Soy la maestra Janet Bruno, candidata a síndico procurador propietario. He sido profesora en la Escuela Secundaria David Noble y Colegio Progreso. Y me enorgullece ser parte de este equipo de gente buena. Como madre y conferencista, sé lo importante que es la familia. Por ello, trabajaré para que Progreso cambie y pueda regresarle a tus hijos y a los míos la paz y la tranquilidad de salir libremente a las calles. Estoy de corazón con Yuriel Monroy para Presidente Municipal. Gracias.